Me comprometo a continuar trabajando con las organizaciones de la comunidad judeo-argentina para lograr una sociedad más respetuosa de la diversidad cultural y religiosa. Me comprometo también a fortalecer nuestro vínculo diplomático, comercial y de amistad con el Estado de Israel. De hecho, en las próximas semanas estaré viajando a la Tierra Santa, en la que constituirá un nuevo capítulo en la fraternidad entre nuestras dos naciones. Y también, en el marco de los 30 años del atentado a la AMIA, me comprometo a seguir trabajando para apoyar la justicia y poner fin a la impunidad que rodea este crimen aberrante y a la tragedia del atentado a la Embajada de Israel.